En línea con un cambio en la política de gobierno y en el marco de la reapertura de alrededor de 30 comisarías en todo el país, este miércoles se reinauguró el destacamento Tres Esquinas de la Brigada Especial para la Prevención y Represión del Avigeato, Bepra, ubicado en el kilómetro 155 de la Ruta 2. Estará abierto a las 24 horas y contará con 5 efectivos y 2 móviles policiales. Este destacamento va a cubrir todo lo que es la zona 2 operativa, Florencio Sánchez, Rosario, Cufré, Nueva Albecia, Valdense, toda esa zona, Juan Acáce. ¿Hay antecedentes de números preocupantes en cuanto a Avigeato en esta zona? No, la verdad que no. Hay delitos, sí, pero no es una cifra que ni siquiera comparándola con el año pasado se haya disparado. Como en ninguno de los delitos, todos los delitos en este momento están a la baja, así que no es un problema que tenemos ahora, pero bueno, la idea es mantenerlos así o bajarlos más aún. El contenedor que alberga las instalaciones fue donado por la empresa de negocios rurales, Gualdemar G. Carvajal. Y bueno, a pedido de los vecinos, queremos que esto funcione, el jefe es muy pierna, nos trae el Vepra para acá, que es algo muy importante para nosotros. ¿Qué entienden que va a cambiar con esto? Y yo pienso que la presencia de la policía y la andada en la zona y el contacto con los vecinos va a limitar mucho la andada de los piches, como decimos nosotros. ¿En este tiempo que pasó que no estaba funcionando hubo mucho problema de Avigeato acá en la zona? No, 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 en eso no, la verdad que no, pero estamos propensos a eso y con esto realmente es un respaldo, una seguridad buena, para mí yo lo veo bien. Si bien la mayoría de los productores rurales de la zona coincidieron con las autoridades policiales en que no hay problemas graves de Avigeato en el lugar, en algunos casos puntuales la situación es diferente. A mí me afanaron 20 y pico bichos, me llevan afanado en poco, en menos de, no fue este último año, pero en los dos últimos años anteriores, sí. ¿Reses de vacuna? Sí, reeses de vacuna, sí, sí, sí. ¿Y qué modalidad se la carnean en el lugar? Y algunos chicos me lo llevaron y otros me los carnean en el lugar, hace dos meses me mataron dos. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.